Antes de comenzar con el video, tenemos una gran noticia. Si quieres ganar un iPhone 14 o una Play 5, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a nuestros 3 canales. Mister Inca, Señor Lobito, Pandita. No olvides de escribir en todos los videos, cuál es el premio que eliges. El sorteo será en el mes de agosto. Ellos ya ganaron con nosotros. Les deseamos mucha suerte a todos. ¿Qué es un personaje animado? Pues en pocas palabras, son seres con una característica distinta, que los diferencia y los hace ser únicos. En la que podemos ver en series animadas, y en el que cada uno se ha ganado el cariño de muchos. ¿Pero qué pasaría si existirían? ¿Te lo has preguntado? No te pierdas. Personajes animados, captados en cámara, parte 2. Un sujeto afirma que trabajaba durante todo el día en una empresa un poco alejada de la ciudad. Así que todos los días salía muy temprano para llegar puntual a su trabajo. En casa tenía un par de mascotas, las cuales se tenían que quedar solas. Así que cierto día, decide instalar algunas cámaras para observar que sus mascotas estén seguras. Al día siguiente, mientras se encontraba en su trabajo, decide echar un pequeño vistazo mediante su teléfono. Pero se llevaría una enorme sorpresa. Mientras observaba las imágenes, se percata que sus mascotas estaban corriendo muy deprisa. Y detrás de ellos, un pequeño sujeto animado bastante conocido. Al subir este video a sus redes sociales, muchos afirmaron que se trataría de Mario Bros. Número 2 Un jovencito afirma que se llevó un gran susto mientras se encontraba en un parque de diversiones. Cierta tarde, se le ocurrió la idea de salir a divertirse con sus amigos. Al llegar al lugar, se subieron a muchos juegos mecánicos. Luego de algunas horas, antes de ir a casa, deciden entrar a la última atracción. Mientras caminaban por el lugar, este joven saca su teléfono para grabar todo y compartirlo en sus redes sociales. Cuando increíblemente, un par de criaturas se aparecen enfrente de él, haciendo unos pasos de baile. Y luego, desaparecen rápidamente. Al subir el video en internet, muchas personas pudieron confirmar que por sus características, se trataría de Woody y su amigo Boss. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 3 Un tipo afirma que se encontraba de vacaciones en un país extranjero. A él, le gustaba mucho conocer y explorar diversos lugares. Así que cierto día, mientras había salido a caminar, llegó hasta un extraño lugar, el cual parecía algo antiguo. Muy sorprendido, decidió mirar más de cerca. Mientras caminaba observando las antiguas casas, decidió grabar todo con su teléfono para tener un bonito recuerdo. Luego de algunos minutos, decidió que era tiempo de regresar. Pero cuando se encontraba camino hacia la salida, logra ver una pequeña niña animada. La cual podemos ver que se trataría de Dora la Exploradora. Y luego de unos segundos, sale de allí muy rápido. Pero todo quedó registrado como evidencia en su teléfono. ¡Suscríbete al canal! Número 4 Un hecho muy raro sucedió en un parque de un pequeño pueblo. Las personas que vivían muy cerca de ese lugar, comentaban que en algunas ocasiones, una rara criatura aparecía. Y asustaba a todo aquel que se encontraba en ese lugar. Así que cierto día, colocaron muchas cámaras de seguridad por todo el parque. Para saber de qué clase de criatura se trataba. Al día siguiente, se ponen a revisar las cámaras para ver si las cámaras habían grabado o algo. Pues como podemos ver en las imágenes, una rara criatura aparece por los alrededores caminando. Luego de que este video fue subido a internet, muchas personas confirmaron que se trataría de Calamardo. Y este video sería la prueba de que estas criaturas existen entre nosotros. Número 5 Decide mostrarle el video a uno de sus hijos y rápidamente, este le dice que se trataba de Luigi, el personaje del videojuego. Número 6 Presta mucha atención a las siguientes imágenes que podrás observar y saca tus propias conclusiones. Como podemos apreciar en el video, el personaje de Ariel aparece por un lago, el cual estaba muy cerca de un puente. Estas imágenes han causado una gran controversia en todo internet, ya que algunos mencionaron que este video sería falso. Aunque otros creen en la existencia de este personaje, muy querido por grandes y chicos. No olvides comentar, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!